2021 será el año más difícil para los municipios en las últimas décadas. Por primera vez en este siglo, las participaciones y aportaciones federales tendrán una reducción drástica que podría llevar a varios ayuntamientos a la inviabilidad financiera y con ello la posibilidad de que aumenten impuestos o contraten deuda. Veamos por qué. El gasto federalizado, es decir, los recursos que se destinan a los estados y municipios, tendrá un recorte de más de 115 mil millones de pesos, 9% menos con respecto a 2020. Este dato es trágico debido a que más del 80% del presupuesto de los municipios depende de estos recursos. Para tenerlo más claro, los 2.467 ayuntamientos del país tienen tres tipos de ingresos, los propios, los federales y el endeudamiento. Con respecto a los federales, estos representan el mayor porcentaje. Muchos ayuntamientos tienen un ingreso propio casi nulo, ya que el pago del predial tiene tasas de morosidad altas y cobran poco por derechos. Por ejemplo, hay municipios donde la mayoría no paga el impuesto predial o los permisos que se expiden no tienen costo. Ocurre principalmente en los municipios pequeños. A este recorte se suma la eliminación de fideicomisos y fondos, uno de los más importantes, el del fortalecimiento para la seguridad pública, que apoyaba a los 286 municipios con mayor incidencia delictiva. Hay menos recursos para los estados. Creo que esta es una noticia que ya se sabía, pero todavía es más preocupante porque estos recursos que irían a los estados, pues lamentablemente se van a poder ver en la provisión directa de servicios para la población. Y esto puede ser muy grave. Se podrían ver afectados los servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado, la pavimentación, el alumbrado público y la recolección de basura, entre otros. Esta reducción, más que afectar a los municipios y al propio estado, pues afecta a la población, pues golpea directamente toda la capacidad para construcción de obras y prestar servicios que transformen nuestros municipios, proyectos que incluso algunos de ellos ya están encaminados. El Fondo General de Participaciones tiene una reducción de más de 7 mil millones de pesos, el de fomento municipal de más de 400 millones de pesos, los de infraestructura social y fortalecimiento de los municipios, así como las aportaciones múltiples, tienen un recorte de más de 2 mil 300 millones de pesos. La protección social en salud se eliminó, así como los fondos metropolitano y regional y el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público a personas con discapacidad, por los cuales se dejarán de recibir 78 mil millones de pesos. De acuerdo a la calificadora internacional Moody's, estas reducciones representan un factor negativo crediticio para los gobiernos locales, que además están sufriendo problemas de liquidez en su presupuesto. Este año, por la pandemia, todos los municipios han tenido que ajustar a la baja su presupuesto y de cara a 2021 tendrán que generar alternativas para mantener los servicios a la población, desde nuevos impuestos, derechos y aprovechamientos hasta la contratación de deuda. Mega Noticias TBC, Abel Martínez.